Este video es una continuación del que hice sobre Musan versus las lunas superiores. Sabemos que Yorichi es superior a Musan, pero la pregunta es, ¿sería capaz el demonio progenitor de vencer a Yorichi si fuera ayudado por las lunas superiores? Primero hay que recalcar que la fuerza física es diferente al poder. La fuerza es solo un aspecto del poder, mientras que el otro en su totalidad es todo aquello que algo o alguien es capaz de hacer. Esto lo digo porque a pesar del gran poder de Yorichi posee un cuerpo humano y el mismo reconoce cuando se encuentra con Musan por primera y última vez que si el demonio lo toca podría matarlo. De igual forma poderes como el de Yoko de convertir todo lo que toca en peces, podría acabar con el legendario espadachín de un solo golpe en caso de ser alcanzado. Para no alargar demasiado este punto, cualquier ataque de luna superior podría matar a Yorichi porque posee un cuerpo humano que no es irrompible e imbatible. Una herida letal podría ser su fin al no poder regenerarse. Otro punto a considerar es que Yorichi sería superior en estadísticas a cualquier guerrero humano. Es más veloz, más fuerte físicamente, mejor espadachín que cualquiera. La fuerza física de Gyomei, la habilidad de la espada de Kyojuro, la velocidad de Usui, el talento de Moichiro, no son nada comparados con Yorichi, que con tan solo 8 años, sin ningún tipo de experiencia y sin tener un cuerpo desarrollado, tocando una espada de madera por primera vez, desarmó y derrotó a un maestro espadachín de tan solo 4 golpes. En su primer intento, dentro de la obra, las habilidades de Yorichi ni siquiera deberían ser consideradas como prodigiosas, sino como más bien cuasi divinas, más allá de los talentos e ingenios humanos. Yorichi es ese personaje de un anime que aparentemente escapa de toda lógica, aunque esto no sea precisamente del todo cierto, pues existe un trasfondo y una realidad subyacente. Al igual que Saitama, en One Punch Man, Yorichi es el personaje que derrota a cualquier rival de un solo golpe. Incluso cuando pelea contra Kokushibou, siendo un viejo de más de 80 años, casi logra matarlo de una sola vez. Y aunque la primera luna superior haya dicho en ese momento que el poder de su hermano seguía siendo igual, creo que de haber sucedido ese enfrentamiento en la juventud del padre de todos los alientos, habría decapitado al demonio de un solo golpe sin el menor problema. Es verdad que en ese instante Kokushibou llevaba unos 60 años como demonio y no tenía el poder, y la experiencia que llegó a obtener en la era Taishou 300 años después. Pero la diferencia no debió ser tan grande, y el resultado en mi opinión sería exactamente igual. Sabiendo que Yorichi es capaz de terminar con Kokushibou de un solo golpe, debemos recordar que la primera creciente es capaz de acabar de un solo golpe con la sexta, la quinta y seguramente con la cuarta usando un golpe de múltiples ataques para acabar con todas las formas de una sola vez. Esto lo digo porque Kokushibou cercenó el brazo de Tokito sin ningún esfuerzo en su primer ataque, a pesar de que el pilar de la niebla usaba la marca y una nueva forma de aliento niebla, el joven espadachín que había decapitado con ese brazo a la quinta superior. En cuanto a Akasa, si lo enfrentáramos contra la primera, sería igualmente una masacre. Kokushibou posee la visión del mundo transparente y la aguja de la brújula de Akasa, que es su principal herramienta, no funcionaría. Creo que de unos cuantos ataques la primera creciente ganaría y si dura más la batalla es solo por la férrea voluntad de Akasa. En este punto sería crucial Doma con sus clones de hielo, así habría alguna oportunidad contra Kokushibou, pero si la segunda superior lo enfrentara solo, de la misma manera existiría una gran diferencia entre ambos. Si todas las lunas crecientes se enfrentaran al padre de todos los alientos, tendrían que atacarlo, todos a la vez, más los clones de Doma exceptuando a Kokushibou. Al ser varios demonios atacando simultáneamente, la primera superior podría estar atento observando con sus 6 ojos que todo lo miran, más la visión del mundo transparente que aporta más información para encontrar una oportunidad de atacar y matar a Yorichi. Pero incluso si la primera superior lograra ver los movimientos de su hermano y encontrar un hueco mientras los demás lo distraen, ni todos juntos podrían tener la velocidad y reacción suficiente para hacer algo y aunque así lo lograran, el poder de cada tajo de Yorichi que además usa el poder del sol, el némesis de cualquier demonio, haría pedazos a varias lunas superiores de un solo golpe pasando sobre ellos sin importar qué estrategia usaran. Las lunas superiores juntas serían menos que niños indefensos contra el creador del aliento solar. Las espadas Nichirin están hechas de un metal que absorbe la luz solar para poder matar a los demonios. Pero con Yorichi eso ni siquiera tiene sentido, porque de su espada es como si salieran las mismas llamaradas del sol. ¿Qué pasaría si agregamos a Musan en la ecuación? Si revisamos la batalla de Musan contra Yorichi vemos algunos detalles interesantes. Primero que nada, a Yorichi con la visión del mundo transparente nota que posee 7 corazones y 5 cerebros, entendiendo de inmediato que este demonio, a diferencia de cualquier otro, posee una capacidad de regeneración de otro mundo. Musan había modificado con el tiempo su cuerpo para eliminar sus puntos débiles, así que la cantidad de puntos vitales que tenía eran múltiples. Atacar una sola con la espada no serviría de nada, así que acabar con Musan no puede ser algo instantáneo. Otro hecho importante es la velocidad y el alcance de Musan que Yorichi menciona. Posee tanta velocidad que Yorichi simplemente no podía acercarse a la primera y conectar sus golpes. Lo que hizo el padre de todos los alientos era esquivar los ataques de Musan mientras completaba sus 12 posturas. Es decir, hizo una danza kagura mientras esquivaba y cuando la completo desató la décima tercer postura y atacó de manera simultánea todos sus puntos débiles. Y gracias a la espada carmesí del sol hecho hombre, Musan no era capaz de regenerarse al ser dañado a nivel celular. Podemos concluir que Yorichi es más rápido que Musan evidentemente, lo suficiente para no ser tocado ni una sola vez porque podría morir de un solo ataque. Pero la diferencia no era tanta pues Yorichi no intentó cortarlo la primera, es decir, que el demonio mantuvo a la defensiva al espadachín. El mismo Yorichi expresó sentir escalofríos por todo ese poder y velocidad. El creador del aliento solar midió a Musan, lo estudió mientras estaba a la defensiva y como sabía que no podría matarlo de un ataque común o de varios, se esperó para usar su mejor técnica de una sola vez y no alargar el combate porque un demonio como él jamás se agotaría. Yorichi debió pensar que si iba de frente de inmediato se arriesgaba demasiado y al ser alcanzado podría morir. En otras palabras peleó con táctica y eso dice mucho del poder del demonio progenitor. Yorichi supera a Musan en fuerza de ataque, poder de técnica y velocidad, pero Musan es superior en resistencia y recursos de combate. La forma en la que Yorichi derrotó a Musan nos puede hacer pensar que la diferencia era grande pero la verdad no creo que sea así. El usuario original del aliento solar peleó con estrategia y con toda su fuerza desde el inicio para poder ganar. Sin embargo, al creerse victorioso, Yorichi baja la guardia y Musan recurre a uno de sus tantos trucos explotando y escapando en miles de trozos de carne y aunque Yorichi posee una velocidad cuasi divina, no pudo destruirlos todos porque al final sigue siendo un humano con todo ese poder otorgado por la diosa del sol. Si tuviera que expresar o medir el poder de Yorichi de alguna manera diría que por mucho es el doble de poderoso de Musan, pero tal vez no. Si Yorichi gana en tres rasgos principales, o sea fuerza de ataque, poder de técnica y velocidad, Musan es superior en dos rasgos, resistencia y recursos de batalla donde incluiría variedad de técnicas, trucos y regeneración, lo que haría un tres versus dos. En otras palabras, Musan equivaldría a dos tercios del máximo poder de Yorichi. Eso nos da un 66.6% del poder del padre de todos los alientos. Y si en mi video anterior dije que todas las lunas superiores juntas equivaldrían a un 35% del poder de Musan, con estas cifras las lunas superiores juntas equivaldrían al 23.32% del poder de Yorichi. Y sumando a esto el 66.6% de Musan más el 23.32% de las lunas nos da un valor de 89.9%. Dicho de otra manera, si combinamos todo el poder de Musan y las lunas superiores equivaldrían a casi el 90% del máximo poder de Yorichi. De esta manera, el máximo potencial del usuario original del aliento solar sigue siendo superior al de Musan y sus demonios más poderosos. Pero claro, hablamos solo de equivalencias de poder, pues si Musan se uniera a sus lunas para luchar contra Yorichi en una batalla hipotética, creo que usando una correcta estrategia es posible que sean capaces de vencer a un solo espadachín aunque se trate de casi el mismo sol encarnado. Pero si te interesa saber qué poder tendría Musan si fuera inmune al sol, y cómo podría ser derrotado, o qué pasaría si lo enfrentáramos a Yorichi en ese estado, será para otro video. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Ronald Acosta, Luis David y Facujuel por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.